No todas las baladas son pa' llorar Algunas sirven también pa' perrear De romance estamos full De lloriqueo no perreas tú Hay baladas pa' la bellaquera Hay romantiqueo pa' la vieja escuela Hay tragos amargos pa' sanar la pena Con esta no vamos a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perreo con agüita Esta noche nadie va a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perro con agüita Con esta no vamos a llorar Ya, ya, esta noche sale solo pa' janguear Va con tus amigas se ha puesto lunar Y ahora solo quiere tra, tra, tra Discos de despacho te lo voy a quemar Tu nombre del coro me lo voy a borrar Porque cada cosa pelea llega al final Y el dolor que queme se también va a pasar Hay baladas pa' la bellaquera Hay romantiqueo en la vieja escuela Hay tragos amargos pa' sanar la pena Con esta no vamos a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perreo con agüita Esta noche nadie va a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perro con agüita Con esta no vamos a llorar No todas las baladas son pa' llorar Pa' llorar Algunas sirven también pa' perrear Tiene la magia y la física La física Porque no te anima y no te va pa' acá Si estamos tranqui Pa' janguear Pa' janguear Está inundado por la química Tiene lo que quiero pero no anda Tiene lo que quiero y tú no me hagas La nana quiere más Quiere sentirse una máquina Quiere ganguear, quiere bellaquear Que le den una carta a la clásica Con esta no vamos a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perreo con agüita Esta noche nadie va a llorar Como la última vez Que me dijo baby yo no sé Un perro con agüita Con esta no vamos a llorar Adiós por la vallocera Las vías Las vías Trajo amor pa' sanar las penas Carreo pa' la nena Y pa' la nana Vacilar las penas y lloro Pa' sanar las penas de tu abandono Que si te llores pa' y todo te llores Si fue la primera pero la última vez Las vías La vías De la vida Las vías De la vida De la vida La vías La vías De la vida Gracias.